Música Comenzamos con la actividad de hoy en esta escuela de Romino Tamayo con los estudiantes de... Saludos, de primera vez somos de la escuela secundaria Romino Tamayo, les venimos a presentar de la materia que es asignatura estatal, les venimos a explicar todos los trabajos que hemos trabajado en este momento. Bueno, para no hacer más larga, les presento, yo me llamo César Miguel, y mi compañero Carlos Formal, y Javier Mariano. Bueno, comencemos. Nosotros hacemos todo esto para mostrar nuestra cultura aquí en Oaxaca. Bueno, nos gustaría que ponieran los recuerdos nosotros para empezar, ¿no? Bueno, nosotros hicimos todo esto de los que hay en los signos de Cojotlán, Parra Sola, Sachila, etc. Bueno, nosotros hicimos la maqueta y las hicimos de las zonas meteorológicas. Hay varias zonas meteorológicas en Oaxaca. Por ejemplo, hay San José del Mogote, Muertealbán, San Indú, Mitla, Sachila, Achonca, y el Cerro de Minas. El patrimonio cultural y natural, mis compañeras se lo aplican. El patrimonio natural y cultural del Estado de Oaxaca se comprende como el conjunto de elementos que ha proporcionado la naturaleza y las manifestaciones humanas de los oaxacaños heredadas de generaciones pasadas. Bueno, los antepasados desarrollaron diferentes técnicas para la elaboración de joyas. Usaban oro, plata, diamantes, joyas. Y pues nosotros hicimos estos vestidos para ver los trajes que hay en varios lugares. Este es de las chinas oaxacañas, el de mismo y aquí están otros, por ejemplo. Bueno, a nosotros nos interesa mucho este material. ¿Por qué? Porque conocemos a nuestro Estado, poco a poco. Bueno, por lo mientras estamos conociendo las regiones, naciones arqueológicas, lo que hay en Oaxaca. Y, ¿qué más? ¿Cómo llegaron los españoles a Oaxaca? ¿Cómo desarrollaron los antepasados las zonas arqueológicas? Y todo eso. Bueno, y todas nuestras cosas que hemos visto han sido gracias a la profesora Jocabet, que nos han estado enseñando poco a poco en esta materia, que está muy bonita. Bueno, esto sería todo de nuestra pregunta. Gracias. Hola, yo. Mi nombre es Ana Camila y yo soy turista, Max y Marcos. Esta asignatura es turismo. Nosotros venimos hablando sobre el hospedaje en el turismo. ¿En qué lugares se aloca el turista? El hospedaje, pues, básicamente trata de, de donde una persona trata de buscar lugar para pasar una noche. Distintas personas vienen de otros países para venir a visitar las diferentes culturas de cada lugar. Tenemos diferentes tipos de alojamiento. Hay cabañas, el camping, rotel, motel, los hoteles, hostales, moteles, cabañas, etc. Bueno, los hoteles tienen también clasificaciones, ya sabremos que son de una estrella a cinco estrellas. Los de cinco estrellas son los más lujosos, que tienen una amistad más exclusiva. Entonces hay diferentes tipos para cada tipo de turistas. La sectura es la que brinda todos estos apoyos. Sus funciones es orientar al turista, darle atención, auxiliar al turista cuando lo necesita. Los tipos de estrellas también, los hoteles tienen que tener diferentes costos. Como, por ejemplo, habitación, la habitación tiene que tener cama doble y, si por ejemplo, es una estrella, tiene teléfono, un baño, una cama doble y, y depende de sus estrellas, va mejorando las, las cosas que tiene. Esa información la tenemos de la Secretaría de Organización del Turista. Por ejemplo, él nos, esta nos está explicando en qué, qué características debe tener un hotel o una habitación para, dependiendo de las estrellas. Es decir, es una información, este, basada en, en, en estudio, basada en búsqueda. Sí, sí, sí. Ah, bueno, consultan ustedes de Estribago, por ejemplo. Sí, sí. Sería bueno, sería bueno, sería bueno porque ellos les explican también situaciones ya más específicas. Yo te leería, yo te leería, yo te leería, la habitación, el diálogo, la participación, si lo han escuchado, ¿no? Sí, 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 porque me parece muy interesante su maqueta, ¿sí? Que en otro sentido sería un biorama, pero que, que sí es, es importante ustedes, entre más informados estén, porque el dominio les va a ser expertos e inteligentes. Me da mucho gusto que sean tan creativos. Gracias, gracias. ¿Alguien más que guste continuar con la formación o...? También el hospedaje nos sirve para la seguridad del cliente, para tener un buen servicio y una buena comodidad. ¿Y diversos servicios? Servicios que serían como seguridad, protección, servicios médicos. Mi nombre es José Ángel y soy de tercer grado. Perfecto, muy bien. ¿Quién? Mi nombre es Natale y soy de segundo año. ¿Quién? Mi nombre es Eveli Santos Jiménez y soy de segundo año. Esta es la materia de tecnología, énfasis turismo. A nosotros nos toca explicar lo que es el tejate. El tejate es una bebida de dioses. Este, el tejate en varias comunidades se realiza para celebrar cosechas entre varias festividades del pueblo. El tejate está preparado por base de masa de cacao, de maíz, por el pizle del hueso del mamé. La rosita es un, es un, este, es un fruto de un árbol que es esencial para el tejate. También se utiliza el metate, porque si no es con metate, no, también no tiene su sabor. Se tiene que, tiene que tener hielo, tiene que estar frío para celebrar cualquier actividad que tengamos en cualquier evento o cualquier momento que tengamos nosotros. También en varios pueblos se realiza, pero de diferente manera. San Andrés, Guayapa, este, se hace, pero de una manera diferente que en otros pueblos. En otros pueblos se realiza, pero de diferente manera. Hay unos pueblos que le echan, este, pulque o le echan varios, varios, este, ingredientes que San Andrés no le echa. San Andrés, Guayapa, se dice que es la cuna del tejate, porque ahí hay árboles de la rosita. La rosita, como ya lo había dicho, es una flor esencial para el tejate, porque si la rosita no sabe bueno, también se le echa lo que es el tizne, para que se ponga a cocer el maíz y así se lleva al molino o se muele con el metáforo. Esto fue todo y muchas gracias. Buenas tardes, nosotros somos de la Escuela Secundaria General Rufino Tamayo y nosotros vamos a empezar con, ya, énfasis en turismo. Este, nosotros vamos a hablar sobre el agua de chila cayota, prepara, este, con chila cayota, este, piña, panela y, este, y canela. Y se le echa hielo para que esté fría, se vea. Sí, pues, la panela, este, primero para hacer la panela se necesita cacao, cortar el cacao. Ya después del cacao está acá, se le echa el cacao y está el trapiche, que está una rueda de piedra, se le echa agua y caña, los cañales, para que se haga la panela y la panela se formó la panela. Ya, pues, también de la panela se deben de cortar de los árboles, por eso hay dos, hay varios diferentes árboles, que son como este, este, y, este, lo cortas y ya sale tu, este, tu canela, de las ramitas. Ya, pues, la chila cayota aquí está, este, se forma, la cortan, después la, hacen, la limpian y todo, y ya sale el agua. Bueno, buenas tardes, yo soy presidente de Cruz Hernández, yo soy de la chila cayuta, voy a medir de 25 a 20 centímetros, es de color verde. Nosotros somos de la Escuela Secundaria General Rufino Tamayo, en el segundo bloque tuvimos el tema de los módulos de formación turística. Bueno, la función principal de estos módulos es dar información a los visitantes sobre lugares atractivos y las actividades que hay. Para ser un personal de módulos tienen que tener buena actitud, ser pacientes y hablar inglés. Bueno, aquí, en la formadura de formación se suelen dar proyectos, proyectos y dibujos a revistas, en donde se muestran los lugares, las actividades que hay, y lugares que se pueden visitar también sobre la gastronomía. Aquí aparece cómo llegar a algunos lugares. Este es Yagú, y estos son los lugares. ¿Qué cuestiones? También está el ecoturismo. ¿Y qué es el tipo de formación que se suele dar en los módulos de formación turística? Los módulos de formación turística suelen estar en los centros más cercanos y en lugares principales. Sí, se suelen poner en lugares donde hay mucho tránsito de personas, y, por ejemplo, hay centros comerciales y agrocuartos. ¿Qué? ¿Qué? Antes que nada, nosotros somos de la Escuela Arquíntica Mayo. Mi nombre es Carlos. Mi nombre es Javier. Mi nombre es Carlos Sorba. ¿Qué? Nosotros nos presentamos en la Escuela Arquíntica Mayo y vamos a explicar lo que vienen siendo los módulos de turismo. ¿Qué? Vamos a explicarles cómo es todo esto. En este caso, los módulos de turismo son muy importantes ya para los que nos visitan nuestro estado. Tenemos que dar una buena imagen para que no se sientan mal. También en esta clase de turismo nos han enseñado sobre el marketing turístico, que en este caso viene para atraer más turistas. El marketing turista está especializado en empresas turísticas. Es muy diferente el marketing turístico al marketing de destino, ya que el marketing de destino promociona algún lugar o país, y el marketing de turismo es solo empresas, hoteles, etc. Pues nosotros llegamos en cómo tratar al turista, porque es lo más importante. Es nuestra imagen que damos. Nuestra imagen que damos sobre el estado hacia otras personas, a través de otros países. ¿Para qué nos tenemos todo? Y lo que tenemos acá son unos folletos para ver cómo le daríamos o cómo sería el ejemplo de darle a un turista y hablar con él. Nosotros lo estuvimos haciendo sobre cómo informar al turista sobre los eventos que hay en el estado, sobre las tradiciones, sobre las calendas, a qué hora son, cuándo son y de qué forma se hacen. Y todo lo que se hace en sí. Y para ver su presupuesto de qué quiere viajar, cómo quiere hacer. Como hay que nosotros ser turistas en nuestro propio estado, conocerlo más. Hay veces que no se le da la importancia que tiene que ser a los estados, a los pueblos mágicos. Hay muchos pueblos médicos de Oaxaca que no son tan conocidos. Y me gustaría que fueran conocidos para que la diversidad en Oaxaca siga fluyendo, siga siendo más grande cada vez, como va siendo más famoso. Por ejemplo, aquí en Jojo tenemos que ver el Martes de Brujas. Y cada vez se va siendo más famoso, normalmente, en todos lados. Ya en todo Oaxaca es conocido el Martes de Brujas, pero cada vez el Martes de Brujas se va modernizando más para las nuevas generaciones. Como viene siendo, trayendo artistas nuevos, artistas que los conocen más jóvenes, para que tanto jóvenes como adultos conozcan las tradiciones y se sigan manteniendo hasta dentro de muchas décadas. Yo la compañera Rafael va a seguir hablando. Bueno, más que nada, lo que me voy a explicar acá es como tratar al cliente en caso de que sea fuera del país o fuera del país. Por ejemplo, si llega alguien de fuera, lo primero que tiene que aprender uno como dentro de un modo turístico es aprender a hablar lenguajes, otros idiomas. Y lo que más tienes que proporcionar son como este modo de transporte y hospedaje. Es lo que principalmente viene hasta el día. Depende del bolsillo de la persona que venga a pedir esto y que darles lugares. Por ejemplo, el folleto sirve mucho para cuando vas de viaje. El celular prácticamente sobre carretera no sirve. Entonces, ¿para qué sirve el folleto? Para marcar rutas, el celular donde quieres ir. Enrique, volviendo al tema de los martes de Brujas, como dice mi compañera, se está modernizando más, trayendo artistas. Como por ejemplo, la sonora de la dinamita que acaba de venir. Ángel Aguilar, que también muchas personas la conocen. En el martes de Brujas se venden tamales, muy típicos de aquí de Santa Cruz, Jocotlán. Ya que, como cuenta la leyenda, las mujeres llevaban sus lámparas de fuego llamadas brujas. Por eso el martes de brujas. En el martes de brujas también venden tostadas, cualquier cosa típica de aquí del municipio. Felicidades por haber hecho sus técnicos porque esta es una herramienta muy interesante, ¿no? Para, generalmente, todos los hoteles o todos los lugares turísticos cuentan, ¿no? Con este tipo de tripos, como tú dijiste, para poder limitar a los turísticos. Para poder estar a la gente. Para poder llegar al destino. Claro. Exacto. Y también hay en español y en inglés, ¿no? Lo pueden hacer, o en francés. Sí, sí, sí. En los idiomas y en los que se han. Para la gente que viene de fuera, aprender más de nuestro país. Y lo que queremos también hacer mucho énfasis es en las redes sociales. Se están siendo muy famosas en estos tiempos. Que ya muchos jóvenes que vienen a turistizar a Oaxaca lo busquen más por las redes sociales. Nosotros queremos hacer, por ejemplo, una página o algo para que les ayude. Desde Facebook, desde Twitter. Hay unas formas que se entreguen para más jóvenes. Porque ya mucha gente ya no va a buscar folletos. Se busca desde las redes sociales. Pues esos jóvenes que hay que también buscar la forma para hablar con ellos. Para hacer más común su forma de hablar. Y pues vamos a hacer las páginas, todo eso. Para poner los eventos, poner las cosas. Hasta un número donde lo puedan marcar cuando necesiten ayuda o algo así. Para que se informen bien y cómo es el estado. Y cómo se puede ampliar ahora ampliamente el turismo. Desde jóvenes hasta grandes. Si les está gustando ya ustedes el turismo o todo esto. Si es bien interesante que por las tardes vayan a algún lugar donde hablen inglés. Y pueden practiquen otros idiomas. Como dicen en italiano. Ya ahora no solamente es en español. Sino también pueden aprender inglés, francés. También la importancia de saber nuestras tradiciones. Exacto. Y otro idioma para que no. Y no hacen otro idioma. También para que no. Ya que se han estado perdiendo un poco. Bien, sobre todo. Muchas gracias. Nosotros venimos representando en la materia de geografía. Uno de los... Yo me llamo Osvaldo Martínez Hernández. Y yo me llamo Jorge Luis Mario Martínez. Yo soy Fernando Gómez. Nosotros venimos representando los temas que son volcanes y las lenguas habladas en Oaxaca. Una de las lenguas más habladas en Oaxaca es el zapoteco. Mi compañero les va a decir un texto de los volcanes en zapoteco. Y yo se los voy a traducir. Volcán. Un volcán es una montaña o cerro que tiene una apertura. En la cual pueden escapar materiales líquidos, graciosos o sólidos. Desde el interior de la tierra. Un volcán es una fisura de la corteza terrestre. En la cual se acumula un cono de materia fundida y sólida. Que es lanzada a través de la chimenea. Desde el interior de la tierra. En la cima de este cono hay una formación cóncava llamada cráter. Cuando se produce actividad en un volcán, se dice que el volcán está en erupción. Los volcanes por lo general son estructuras compuestas de material fragmentado y corrientes de lava. A través de la chimenea sale la roca fundida. Que proviene del manto terrestre. La cual se le conoce como magma. Una vez el magma sale de la superficie, pierde los gases que contiene porque se evapora. Y al escurrir por las laderas del cono, se le conoce como lava. Este cono se va formando por capas solidificadas, excesivas. Todas inclinadas hacia el exterior del cono. Estructura Las partes de un volcán son cámara magnética, chimenea, cráter y cono volcánico. La cámara magnética es donde está más almacenada la roca fundida. Que puede provenir de la astenosfera. O de la litósfera. Que forma la lava. La chimenea es el conducto por donde se asciende la lava. El cráter es la parte del volcán por donde los materiales son arrojados al exterior. El cono volcánico es la alogramiración de la lava y productos fragmentados. Volcán En México hizo 500 volcán, pero rola solo menos revolcán. Más Yalomén Que hizo el pico de Rizaba. La ciudad Más Un Tichopa Hid hit Y Y Tichúa Y Tichúa México, y tíba dale Sinanteca, Juana, Salocha, Nevado de Toluca, tíba dale Malinche, Juana, Juana de Puebla, y tíba dale Aricutín, Juana Marnalú de México, ley gol 20 de febrero 1943, tanto más volcán y los cielos no estoy. Volcanes en México. En México existen cerca de 500 volcanes, pero no todos han sido reconocidos como tales. Los principales volcanes de este sistema montañoso son el Pico de Orizaba, que es el más alto de la república, con más de 5.700 metros sobre el nivel de mar. Los volcanes del Ixtlacíhuatl y el Popocatépetl, ubicados dentro de la Reserva Natural, del mismo nombre en el centro de México. El volcán Sinatecal, también conocido como Nevado de Toluca. La Malinche, volcán inactivo del estado de Puebla, y Tlaxcala, pero que se destaca por ser uno de los puntos más altos de México, con una altura de más de 4.400 metros sobre el nivel de mar. El Pariputí, que es el volcán más joven de México y de los más jóvenes del mundo. Se detiene el registro de su nacimiento al 20 de febrero de 1943. ¿Qué son los volcanes? Yo lo sé. ¡Oh, no! El niño que lo sabe todo. ¡El niño que lo sabe todo! A ver, niño que lo sabe todo, ¿qué son los volcanes? Los volcanes son estructuras geológicas por las que salen lava, cenizas y gases. O sea que es como una montaña de la que sale fuego. Es más bien así. ¡Ay, huyamos! ¡Uf, qué fuego más raro! Es que no es fuego como un zamba, es lava o magma. ¡Es magma! Magma es una masa de roca fundida que se forma por las altas temperaturas que hay en el centro de la Tierra. Veamos. La Tierra está dividida en cuatro capas. La corteza, el manto, el núcleo externo y el interno. ¡Fuá! ¿Y alguien vive ahí adentro? No, zamba. La temperatura del núcleo puede superar los 6.700 grados centígrados. Es el centro sólido de la Tierra. En la corteza están las placas tectónicas y su movimiento produce cambios en la Tierra. ¿Y por eso se forman las montañas, los volcanes y se producen los terremotos? ¡Claro! Cuando las placas tectónicas chocan entre sí, se pueden producir grietas. Y gracias a ellas, el magma sale expulsado hacia la superficie, liberando la presión que se produce en el centro de la Tierra. Ah, ¿cómo pasa cuando quitamos una raseosa? Mmm, sí, algo así. El volcán es la abertura explosiva por la que los gases y la lava salen en erupción. Como pasó en el año 2000 en México, con el volcán Popocatepeti. También existen volcanes submarinos. ¿Y qué le pasó a la lava? ¿Se hizo piedra? Sí, cuando la lava se enfría, se convierte en roca. Y si el volcán está en el mar, se pueden formar islas. Y... ¿todos los volcanes eructan? Eruccionan, Zamba. Hay volcanes activos como el Pacaya en Guatemala o el Irasú en Costa Rica. Otros, durmientes, que se activan muy de vez en cuando. Como el volcán Lanín en Neuquén. Y otros, extintos, que son inofensivos porque ya no hay riesgo de que entren en erupción. Como el Cerro Manquehue en Chile. ¡Ya burro! Y también existen volcanes en otros planetas. Venus, por ejemplo, tiene muchos volcanes. Y Marte tiene el volcán más alto del Sistema Solar, el Monte Olimpo. Todo eso es muy interesante, niño, que lo sabe todo. ¿Pero sabés una cosa? ¿Qué? ¿Que ya lo sabías? No, que te faltó un volcán. ¿Cuál? El volcán de Chocolate. Vamos a hacer un volcán a hacer el bicarbonato. Perfecto. Estoy utilizando... Vamos a utilizar bicarbonato primero. ¿Te echen el bicarbonato? ¿Te echen el bicarbonato? Ahora, agua. Bicarbonato, agua, detergente, colorante. Ahora lo mezclamos. Ahora lo mezclamos con la vinagre. Y esperamos a que haga la reacción. Ahora lo mezclamos con la reacción. Ahora lo mezclamos con la reacción. Ahora lo mezclamos con la reacción. Los alumnos de la escuela secundaria general, general Rufino Tamayo, en este momento les vamos a enseñar a hacer una figura de la asignatura de matemáticas. Esta figura es una gran figura. La figura que vamos a hacer es esta. Se debe de quedar así. A continuación les diré los pasos y mi compañera les demostrará cómo hacerlo. Como primer paso deberán trazar un punto en cualquier lugar de a su hoja o libreta. Deberán de tomar su compás y abrirlo a cualquier barrio. Trazarán una circunferencia. Después de trazar esa circunferencia, tomarán su transportador y harán una breve seña y marcarán una seña cada 20 grados. Durante el lugar, les dirige. Si, ahora lo mezclan con una tarjeta de activas que mandala. También usamos con la reacción de las camas de la creación. Los alumnos de la creación de la creación de la creación se quedara con las formas de usar la creación. Después de que tracen la imagen, los 20 grados si les queda por ejemplo aquí pueden utilizar una regla para unirlos la marca debe quedar lo mejor sería que quede en la silueta de la circunferencia para que sea más fácil como último paso deberán de volver a tomar su compás y lo abrirán a cualquier tamaño a cualquier radio y lo pondrán sobre las marcas que hicieron en la silueta en el contorno de la circunferencia y trazarán un círculo el círculo lo deben de trazar cada 20 grados que es cada marca que pusieron para que logren conseguir las figuras y la silueta de la circunferencia y los 30 grados están en la silueta de la circunferencia y los 80 grados también se rechcaen los 30 grados pueden absorber y el balón Aquí podemos ver cómo el resultado Sí, sí nos salió lo mismo Sí le salió lo mismo La misma figura, sí La otra, le pisaron Perfecto, muy bien Bien, pues excelente trabajo Y bueno, los estudiantes por acá están haciendo lo mismo Cada aquí en su libreta Están haciendo el trabajo correspondiente Y bueno, esa es una muestra de lo que se puede hacer en matemáticas Utilizando circunferencias Haciendo figuras Que sean muy bonitas Aquí tenemos el ejemplo Y bueno, pues Excelente trabajo Excelente trabajo Perfecto, muy bien Pues muchas gracias Un prisma y una pirámide Ya trabajaron con prisma y una pirámide ¿Ya conocen las características? La característica de los cuerpos geométricos Entonces ¿Ustedes saben las fórmulas para calcular En cualú en un prisma y una pirámide? Sí Ellos van a estar con ustedes trabajando Y ya ustedes responden Y confían Si se equivocan No hay ningún problema Están en proceso de aprendizaje Y es demostración Inicio Bueno, buenos días Yo soy Aram Yo soy Aram Pato Pérez Martín Yo les voy a mostrar lo que yo les digo En el área de los prismas y pirámide Mi nombre es María Isabel Y yo con el día les voy a preguntar Cómo se calcula el volumen De el prisma y la pirámide Los prismas están clasificados con tres elecciones Este, nosotros les vamos a poner su volumen Un volumen, cómo es su cuerpo Área de la base por la altura Que es el D Y el triangular Sería área de la base por la altura Sobre tres Que es volumen Igual a área de la base Por la altura Que ese sería el prisma cuadrangular El prisma triangular Que sería Volumen igual a área de la base Por la altura Sobre tres Solo ponle pirámide y prisma Para que chequen Aquí sus compañeros Elaboraron unos cuerpos geométricos Que son Pirámide y Pertáculo Pirámide y prisma Exacto ¿Qué tipo de pirámide y qué tipo de prisma son? Piraculares y cuadrangular Observen Cuadrangular Prisma natural ¿Cómo? Cuadrangular ¿Ustedes pueden determinar qué tipo de prisma o pirámide son? Viendo la base ¿Cuál sería la base? Cuadrangular Los dos Tanto el prisma como la pirámide son cuadrangulares Observenlo y visualícenlo ¿Ustedes cuáles creen que tengan más volumen? O mayor capacidad O mayor capacidad Se visualiza ¿Ya visualizaron? ¿Quién creen que tenga más volumen? ¿Crectalmas? ¿El prisma que diga? El prisma ¿Por qué creen que tiene más volumen en el prisma? Porque Porque está más grande Pero si Si yo les digo que La base es de la misma medida Lago El perdón Cuatro de Lago El cuadrado Cuatro por cuatro Y cuatro por cuatro ¿En qué creen que se va a hacer la diferencia? Entre la altura y Los dos tienen la misma altura Tienen 10.12 alturas También en la misma medida del lado Y la misma altura Entonces ¿En qué creen que se va a hacer? ¿En agosto de dónde? Que son diferentes en las formas Efectivamente Muy bien Estos son diferentes en la forma Obviamente Este es un prisma ¿Sí? Termina con Pico Pico ¿Cómo se llama este pico en matemáticas? Pico No ¿Cómo se llama? Pertice Excelente Termina con un pertice Entonces La diferencia está en la forma como el germe Sus compañeros les van a desarrollar El volumen Tanto de la pirámide como el prisma Y dicen La del prisma sería Que se supone bien Área de la base Que sería el cuadrado Que tiene Cuatro centímetros Entonces como el área es Cuatro lados por lado Sería dieciséis Y la altura Diez Diez punto dos ¿Sí? Si traen una reglita por ahí Lo pueden corroborar Tienen los dos Tienen altura de diez punto dos Ahí corroboran Tienen los dos Pueden comprimir bien Estás En regla Pásale el cuerpo Puedes corroborar Esta clase Es una Para que nos salga El volumen De Nuev Trece Tre Sammy Si Tre 重 moving Leslie Tiene dos espe Tiene dos Tiene dos Tiene dos Tiene dos su volumen es 163.2 o 0.20 ¿cuál sería la medida en volumen? como estamos multiplicando centímetro por centímetro ¿cuál sería? ¿centímetros qué? cuadrados cúbicos, no, cúbicos cuando son cuadrados son dos medidas que se multiplican pero como aquí, cúbicos como aquí estamos trabajando tres medidas porque es largo, por alto, por largo, por ancho, por altura en este caso como es un cuadrado empezamos con lado por lado, por altura y ya tenemos ahora el volumen de la mira, mira algo mejor es igual a 16 por 10.2 entre 3 lo cual ya sabemos por aquí que si multiplicamos el c por 10.2 es 163.2 y ahí esto se va a dividir entre 3 que sería 16 163.2 entre 3 lo cual sería 3 con 18 se va a 5 que nos sobraría 1 o 30 me llevaría 4 me llevaría 12 me llevaría 2 me daría igual 4 y ya se cenaría lo cual el volumen de de la pirámide sería 54.4 visualizan entonces quien respondió correctamente que dijo que tiene más volumen un prisma que una pirámide desde que lo visualizamos obviamente si tiene más volumen pero ahora el detalle aquí es ¿cuántas veces tiene más volumen el prisma que la pirámide? observen y visualicen ¿cuántas veces tiene más volumen? no, la pregunta es ¿cuántas veces tiene más volumen el prisma que la pirámide? o ¿cuántas veces menos tiene la pirámide que el prisma? porque ya sabemos que el prisma es mayor a la pirámide o sea la pirámide es más pequeña si observan la fórmula dice prisma es igual a área de la base por altura pirámide es igual a área de la base igual por altura pero ¿sobre qué? sobre 3 ¿cuántas veces es más grande? 3 exacto ¿cuántas veces es menor la pirámide? 3 bueno y cómo vamos a corroborar eso necesito a 3 que participen y que pasen al frente sus compañeros nos van a ayudar para hacer la demostración vamos a hablar ¿y qué pasa? es el que estaría pues ¿y qué pasa? dale ah bueno ya está ¿qué pasa? 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 A esos compañeros van a hacer la demostración Como tienen Si se dan cuenta Para que visualicen, acérquense un poquito Tienen la Tienen la pirámide Completamente llena Para que visualicen, pasen Pueden moverse, no hay problema Ahora, ¿qué van a hacer ellos? Van a vaciarla al Prisma A ver, va a ser la pirámide al prisma La capacidad Ahora sí, Mariana Otra vez vuelven a echar En la vacía del prisma Ok, pueden pasar para que visualicen Fíjense hasta dónde Pero échale la Échale una Échale la ¿Se llenó? ¿Se llenó? No, no se llenó Ahora sí No, estoy en el prisma A ver, échale ¡Se llenó! ¡Ya se llenó! ¡Ya se llenó! ¡Ya se llenó! ¡Ya se llenó! ¡Por ahí si a alguno le falta es porque no se le llenó bien la pirámide! Y si no se le llena bien Pero espéñame Cuando se llena bien la pirámide Como son semillas Si no se mueve Obviamente queda un espacio ahí sin ocupar Pero si visualizan Son tres veces Ahora Si queremos ver Si queremos ver lo contrario Lo mismo podemos hacer Nada más llenamos Que ya lo observaron en un principio Con la tercera parte Se lo pasan a sus compañeros Con la tercera parte Automáticamente pueden llenar la pirámide Pásenlo y alguien que lo puede vaciar ahí Visualicen el prisma Y automáticamente ahí pueden ver que es la tercera Y automáticamente ahí pueden ver que es la tercera La tercera parte de la pirámide es sobre tres Y la del prisma Es nada más área de la base por altura Bueno aparte de eso Si a sus compañeros le acabaron de explicar Y de la demostración que se hizo Es importante que ustedes Es importante que la fórmula Para el prisma y la pirámide Aplica para cualquier tipo de prisma o pirámide Que tenga base No solo cuadrangular Puede ser Rectangular Triangular Cuentagonal Hexagonal Cintular Cintular Ya no sería prisma o pirámide Si Ya sería cilindro Cono Sale No confundan Entonces ahí no hay problema Pero no se confundan Porque están en proceso de aprendizaje Y se van con ese error Luego lo vuelven a mencionar Ahora Otra cosa muy importante Que solamente Así como lo ven algunos Ven matemáticas como si fuera una asignatura muy aburrida Pero realmente Aparte de que no es aburrida Y que todo tiene una explicación Si Ustedes pueden Medir la capacidad De una botella Por ejemplo de agua Pueden sacarle el volumen A una cisterna No se si en su escuela tengan cisterna Si La otra vez se nos agotó el agua acá Y querían comprar una pipa Y visualizando Teniendo las medidas de la cisterna Checaron de que pipa Para no comprar una de más grande Y luego que el agua se les quiera Si tienen un tanque Y a lo mejor quieren hacer un llenado Es importante que ustedes se sepan Las fórmulas para calcular el volumen Tanto de prismas Que es lo más usual Como De pirámides ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Bueno Ahora ya se aprendieron la fórmula Para el volumen del prisma y la pirámide Cuando puedan La aplican Y le enseñan a alguien más ¿Sale? Pues eso sería todo Por parte de los alumnos De la escuela secundaria Pues nos da un segundo Que nos hayan visitado Y que hayan aprendido algo ¿Sí? Que tengan buen día Gracias Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!